La Navidad Vamos a cantar nuestra canción Que las noces bailen en mi interior Viviremos juntos nuestros sueños Corridos de las manos Que la música nos haga soñar Vamos a cantar nuestra canción La Navidad de nuevo ha llegado Y tú eres para mí el mejor regalo Si te tengo a mi lado Ya tengo lo que quiero Quédame en mi vida Llegó la Navidad Y nosotros no podíamos faltar Para celebrar junto a ustedes Bienvenidos a nuestro especial navideño De Explorando Mi Tierra Manaví En esta oportunidad le tenemos Un especial espectacular Cargado de muchos artistas nuestros Como por ejemplo Los creadores de la canción De nuestro programa Explorando Mi Tierra Manaví Esto y mucho más Bienvenidos Ellos recorren la provincia Buscando a todos lo mejor de Manaví Fomentan el turismo Con lugares bellos por descubrir Pero ya llega tu programa Con las mejores noticias para ti Recorriendo los caminos Para mostrarte lo bello que hay aquí Explorando Mi Tierra Manaví Explorando Mi Tierra Explorando Mi Tierra Manaví Explorando Mi Tierra Manaví Explorando Mi Tierra Explorando Mi Tierra Manaví Ellos andan buscando la información Que tú verás a continuación Con las mujeres más bellas de mi país Recorriendo los lugares de Manaví Con las mujeres más bellas de mi país Explorando Mi Tierra Manaví Explorando Mi Tierra Manaví Explorando Mi Tierra Explorando Mi Tierra Manaví Explorando Mi Tierra Manaví Explorando Mi Tierra Explorando Mi Tierra Manaví Explorando mi tierra Con Ronald D Demostrándote Que todavía quedan cosas por hacer Explorando mi tierra Nos encontramos con los compositores del tema de nuestro programa Explorando mi tierra Manaví Ronald Delgado y Michel Sierras Bueno, coméntenos un poco sobre la experiencia que tuvieron al componer el tema de nuestro programa Si, muy buenas noches Estamos super que contentos de estar aportando con este hermoso tema Explorando mi tierra Manaví Justamente esta idea nació y una colaboración junto al señor Bayron Que es el productor del programa Él nos solicitó a nosotros porque nos llevamos ya conociendo dos años con Michel Y justamente nos solicitó un tema para el programa Justamente Michel, él es arreglista, compositor y cantante Y mi persona que también yo soy compositor y cantante Nos reunimos, hicimos el tema y aquí está el resultado Explorando mi tierra Manaví ¿Qué tiempo les lleva a componer la canción? Bueno, estuvimos un día haciendo lo que es la producción musical Y en eso Rona hizo parte de la letra Y decidimos grabarla un día y la grabamos y estuvimos como de dos a tres días Grabando la canción, haciendo la masterización, la monja Bueno, agradeciendo su presentación Explorando mi tierra Manaví Confiere la presente mención de honor a Rona Delgado y Michel Sierra Por su participación destacada en nuestro programa especial de Navidad Deseándoles muchos éxitos en su vida profesional Bernal Michel Seguimos con más Continuando con este especial navideño de Explorando mi tierra Manaví Tenemos la presencia de la dama de la canción La señora Reina Angélica Quien nos trae su tema Ven a cantar Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, dulce Navidad Navidad, dulce Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad El calor de hogar Ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí en la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí en la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Muchísimas gracias Reina Angélica por su presentación Pues Explorando Mi Tierra Manaví le tiene este presente ¿Qué dice? Explorando Mi Tierra Manaví, producción independiente Confiere la presente mención de honor a Reina Hidalgo Por su participación destacada en nuestro programa especial de Navidad Deseándole muchos éxitos en su vida profesional Muchísimas gracias Un honor estar con todos ustedes Felicidades La señora Reina Angélica con 35 años de trayectoria Pues que ha ganado varios premios El festival Flor de Septiembre y entre otros Pues tenemos la grata compañía de tenerla presente ¿Cómo se siente en estas fechas tan importantes de la Navidad? ¿Cuál es el mensaje que les da a los manavitas? Bueno, me siento muy feliz de compartir estas fechas En que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Ese es el símbolo de la Navidad Feliz de estar con ustedes Y invadida de sentimiento navideño Muchas gracias Así como la Navidad tiene magia Nuestro programa también A continuación El Mago Witch Nuestro programa Ahí a seguir El Mago Witch Está lista Vaya Chiquito ¿Vaya Para que este Gran Vemente Deseando Est ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por tu participación destacada en nuestro programa de especial de Navidad! ¡Muchas gracias a vos! Nos encontramos con el amado ilusionista William Rosales. Bueno, coméntanos un poco sobre tu participación en Ecuador Tiene Talento Cuarta Temporada. Pues te comento que fue una experiencia muy muy bonita, porque es algo que tu nunca vas a olvidar. Es encontrarte en ese momento en un gran escenario de Ecuador Tiene Talento y ver a los jueces y te critiquen de una manera constructiva. Lo único que les digo es que crean en la magia. Crean lo imposible, porque en lo imposible se hace realidad. Así que si creen en Papandol, crean. Imagínense lo que quieran, pero lo importante es que sean felices y siempre tener ese corazón así. Si yo grande, yo me considero un niño todavía y soy muy feliz. Bueno, muchas gracias por haber sido parte de tu programa y estar con nosotros. Muy bien, gracias a ti por invitarme. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Valores Morales Y Solidaridad Humana Universidad Laica Eloy Alfaro de Manadí Vive el cambio, siéntete protagonista Construyendo a futuro Pelileo Jean Manta Prendes de vestir para damas, caballeros y niños En jean con telas nacionales y extranjeras Además, zapatos, sandalias Bolsos y artículos de belleza Atendemos los sábados Desde las 7 de la mañana Dirección Vía Manta Montecristi frente a la Molinera Manta Pelileo Jean Que esta Navidad Sea motivo de mucha felicidad Y que el Año Nuevo Traiga esperanza y éxito Para todos los manavitas Quienes conformamos Farmacia Comunitaria Esperamos a nuestros clientes y amigos Quienes serán atendidos con el mismo Ímpetu y cordialidad que nos caracteriza ¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo! I wanna wish you a Merry Christmas Frigo El Chonero De Julio Mendoza Donde podrás encontrar las mejores carnes Pollos, chuletas, costillas, arroz Queso, huevo, embutidos Y productos de consumo de primera necesidad Estamos ubicados en Sarki Calle 101 y Avenida 108 Y en Los Cesteros Calle 113 y Avenida 104 Navidad de nuevo ha llegado Y tú eres para mí el mejor regalo Navidad, tiempo de unión Y también de felicidad Es por eso que a continuación viene El dúo mantense Joy y Roman Sé que estás con él muy enamorada Y del pasado no te importa nada Porque él es lo mejor para ti Pero dime, dime si él está contigo En las noches cuando sientes frío Si es tu apoyo Si es tu abrigo Dímelo Dime si él te ha hecho sentir Como yo te he hecho volar Dime si también cuentan las horas Para poder irte a buscar Dime si él toma tu mano Para caminar por aquí Dime si te regalas flores Dime si te ha hecho reír No sabes lo mucho que te pienso Aún recuerdo el último beso Cada caricia que nos dimos No logro borrarlas de mi piel Y aunque me trates indiferente Yo sé que muy dentro de tu ser Todavía es tan latente Que fuiste mía cada amanecer Jamás podrás sacar mi amor Siempre habrá algún recuerdo Un momento o una canción Solo podrás aparentar Que ya no existe nada Sabiendo que no es verdad Dime si él te ha hecho sentir Como yo te he hecho volar Dime si también cuentan las horas Para poder irte a buscar Pero dime si él toma tu mano Para caminar por ahí Dime si te regalas flores Dime si te ha hecho reír Suena a ti Suena a ti Suena a ti Suena a ti Dime si te ha hecho sentir Como yo te he hecho volar Dime si también cuenta las horas Para poder irte a buscar Dime si él toma tu mano Para caminar por ahí Dime si también te lleva flores Dime si él te hace feliz Yo sé que estás con él muy enamorada Que del pasado no te importa nada Pero él no No es lo mejor Para ti Muchísimas gracias chicas por su presencia En este programa especial de Navidad Pues y Explorando Mi Tierra Manaví Le está dando este diploma Gracias por su presencia Y que sigan muchos éxitos para ustedes Muchos años más juntos Así que millón gracias Bueno chicos Muchísimas gracias una vez más Por estar acompañando Por estar con los nominados A varios premios A nivel nacional Galardonados pues Qué honor tenerlos en el programa Bueno pues el honor es nuestro La verdad muchas gracias Por la invitación Estamos muy contentos de compartir Este su especial de Navidad Estamos muy felices La verdad Así es muy felices Me he reunido también tantos niños Que son el alma de la Navidad Amigo yo Pero si para la gente de casa Que pasen una Navidad excelente Llena de unión familiar Más que nada Que Dios nos bendiga Y que este 2017 Este lleno de éxitos Así es éxitos Y muchas bendiciones para todos Y bueno para ustedes Para el programa Que siga este año Que sea uno de los mejores años Y bueno bendiciones Para todos los del público Que nos está viendo Y que pasen una feliz Navidad Feliz Navidad chicos Y continuamos con mucho más Seguimos con el especial de Navidad Del programa Explorando mi tierra manaví En esta ocasión Tengo la oportunidad De presentar a Rosita Alcibar Ella es un talento manavita Y sobre todo Modelo y canta en Tora Y que viva Navidad Palmitas arriba Salen arriba Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Luz pero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Luz pero año y felicidad Yo les deseo una feliz Navidad Yo les deseo una feliz Navidad Y otro pero año nuevo Quiero desearles a todos y siempre Felicidades son tan presentes Yo les deseo una feliz Navidad Desde el mundo de mi corazón Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Te deseo una feliz Navidad Feliz Navidad, nos cero año y felicidad ¡Feliz Navidad para todos! 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 Regalo